Como lo vieron los niños y como lo hablaban bien, decía que es una niña que fue pobre y que para sobrevivir con su papá cantaba en las calles. Así empieza, ¿no? Cantamos en las calles. Para tener, ¿qué? Algunas monedas. Y la única canción que sabía para abrir este festival fue el himno nacional. Y esos niños decidieron con su maestra de cantar el himno nacional, ¿por qué? Porque fue niña cuando empezó a cantar. Así que ahora ya me voy a callar, porque si no, no paro. Y voy a dejar esos niños cantar el himno nacional. La Marseillaise. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!